¿Qué es la situación de Andalucía? Lo más fundamental de este debate, por lo tanto, era el de conseguir que los ciudadanos y ciudadanas, los andaluces y las andaluzas, pudieran conocer cómo ven los distintos partidos políticos con representación en el Parlamento, la realidad de nuestra región, de nuestra comunidad, en el terreno económico, social, cultural, educativo, sanitario, etc., y también cuáles son sus propuestas, cuáles son las ideas para seguir avanzando, para seguir mejorando. Esto ha sido posible porque ha habido, por parte de la presidenta de la Junta de Andalucía, la presentación de 25 propuestas concretas de medidas, porque ha habido por parte de la oposición del Partido Popular, la presentación también de sus propuestas, y sobre todo la crítica de la gestión del Gobierno, pero también porque los dos partidos que apoyan al Gobierno, PSOE e Izquierda Unida, han manifestado un alto grado de sintonía, sintonía y entendimiento entre esos socios de Gobierno que se ha traducido en la aprobación del 90% de las propuestas de ambas formaciones políticas, a lo que había que añadir alguna del Grupo Parlamentario Popular. En total se han aprobado 65 resoluciones, dirigidas fundamentalmente a luchar contra el paro juvenil, contra la violencia de género, a defender una financiación justa del Estado para Andalucía, a relanzar la industria andaluza, a garantizar la dependencia, la igualdad de oportunidades, a evitar la exclusión social y a mejorar aspectos en educación, justicia y agricultura, entre otras. Asimismo, el debate ha servido para que la Presidenta de la Junta avance ese paquete de 25 propuestas para continuar por la senda del crecimiento y el empleo, para profundizar en la transparencia, para seguir garantizando la protección de los derechos sociales en nuestra tierra. Junto a ello, es clave la apuesta por dar apoyo a las corporaciones locales, aumentar los planes de empleo, mejorar la salud en materia de urgencia o investigación, o impulsar la eficiencia en la gestión administrativa. En definitiva, considero que hemos asistido a un debate sobre el Estado de la comunidad que ha contribuido a mejorar la imagen de las instituciones y a demostrar de forma palpable el rendimiento de los representantes públicos con medidas para, como siempre, mejorar el día a día de los andaluces y de las andaluzas.